Hola, bienvenido a Jardín Kioto. En este vídeo vamos a ver el set de pre bonsai. ¿Tú sabes, Pablo, qué es lo que trae? Vamos a recordar, entonces, estamos vendiendo kit de pre bonsai a 14.990 y trae la plantita, a cada dama, por supuesto, para el tamaño que tenemos nosotros, la maceta, que es la que viene como para colocar el arbolillo, las rejillas que van en el hoyo de drenaje y el alambre que es para formar la horquilla y el alambrito que aprieta después la planta para que no se caiga. Perfecto. Es alambre, recordar que es de cobre recocido. De cobre recocido para que pueda ser flexionado y a medida que se va flexionando se va poniendo duro. Ya, perfecto. Y una vez recibido el kit, ¿qué hay que hacer, Alexis? Vamos a hacer esto y ponerlo acá. Entonces, vamos a mostrar cómo se hace el trasplante, ¿no es cierto? Ya. Esto se quita, ahí, pero antes vamos a ir preparando la maceta primero para hacerlo más rápido la cosa. ¿Ese alambre va a venir en el kit? Va a venir, claro, viene en el kit para que ustedes puedan manejarlo después sin problema. Ahí, entonces. Primero formar la horquillita, ahí. Recordar que en esta etapa, y para las personas que recién comienzan, no es necesario tener muchas herramientas de gran calidad, ¿no es cierto? No, basta con que tenga un buen alicatito de punta, no más. Ahí. Una tijera que se puede comprar en el... Y una tijera, claro, y una tijera que sea fina. Sí. Usas tejidas, tijeras viñateras específicamente. Eso es importante. Ahí está. Entonces, ahí. Lo ponemos aquí. En general, en todos los trasplantes hay que hacer esto. Así que practiquen esta parte, porque se usa en todos. Transplanten lo que trasplanten, tamaño que sea, cualquiera, pero es lo mismo. Bueno, esas rejillas cumplen la función de que no se vaya el sustrato por los agujeros de drenaje, ¿no es cierto? Sí, porque como es granulado, no tiene coherencia en sí. Por eso es transparente y tan fácil de drenar. Entonces, vamos a hacer esto para que no quede el barrial. Sacamos acá, soltamos. Ahí está, de repente. Alexis, mientras hace eso, recordar, o informar más bien, que el tipo de maceta, aquí estamos viendo un azul, ¿no es cierto? Sí. Que la vamos a poner ahora. Hay de diferentes colores. Claro. Pero, originalmente, va a venir con una maceta al azar. Claro. De ese tamaño, sí, pero al azar. ¿Podría, por ejemplo, alguien escoger el color de la maceta? O sea, podría ser, pero si tenemos en el stock tal color, antes de demorarse más, yo prefiero que le enviárselo. Perfecto. Es como una preferencia. Claro. También recordar que estamos partiendo con esto en la tienda, con estos kits, pero posteriormente vamos a tener otros productos que también ya pueden adquirir con usted. O sea, macetas, herramientas, también pueden hacer algo como en la casa. Ahí, ¿ven? Más o menos así va a ser la cosa. Ahí. Eso. Entonces, esta es la tijera que digo yo que puede ser muy fácil de encontrar. Un poquito ahí. ¿Qué consideración hay que tener para recortar las raíces? Las que son largas en este caso. Después vamos a hacer un ensayo ahora de cómo se vería la cosa después. Entonces, es eso. Y se procede a sacar el exceso. Eso es lo que tienen que hacer ya ustedes ahora cuando reciban esto. Esto va a ser así, con un plástico tapando todo para que no se deshidrate. Pero después que lo reciban, tienen que hacer esto. Y ya está. entonces casi ya no tiene raíces gruesas tiene puntas raíces finas esa es la clase de un pre bonsai que ya ha sido manejado de las raíces entonces todas estas raíces que quedan aquí son prácticamente absorbentes no hay problema de que tienen que generar nuevas raíces absorbentes esa es la gracia pero normalmente cuando uno compra plantas en un vivera que es lo que me pasaba a mi cuando yo no sabía de este tema que lo aprendí en Japón después que hay unas raíces gruesas así entonces cuando uno tenía que cortar esto de aquí a generar estos pelitos radicales aquí pasaba mucho tiempo entonces hay que cortar uno pasaba un tiempo cortaba después otro pasaba otro tiempo después cortaba otro y después cortaba otro y así pero en este caso como una planta preparada para eso no hay problema ya viene ya adaptada para esto entonces uno puede cortar sin problema las raíces ve como lo estoy haciendo yo aquí hay que quitarse un poco el miedo de cortar dependiendo de la planta cuando la planta está preparada no hay problema que es lo que yo vi en Japón si yo vi eso yo vi en Japón que había un pre bonsai que no era una planta que uno compraba común y corriente en un vivero que no está adaptada para eso pero en este caso sí ya está cortada la raíz ve que no tiene ninguna raíz pivotante aquí nada son puras raíces que están así abiertas así entonces es fácil de manejar eso segundo la gracia es que ya tiene un doblez tiene un quiebre aquí cuando uno coma una planta de un vivero y es así es un palo que sale aquí y aquí salen algunas ramas pero este no ya tiene un doblez tiene una poda fuerte aquí y después tiene otra poda fuerte acá entonces eso le da un movimiento a la planta para ser puesta en una maceta ahí entonces ponemos el alambrito que va a ir anclando la planta ahí esta es la kadama que va a ir en el set, volumen suficiente para que ustedes puedan hacer un trasplante sin problema ¿se fijan? ahí es importante esto, la inclinación que tiene o sea, no es palo, miren, si se pone así fíjense así, no tiene mucha gracia, en cambio si se pone ahí ahí ven, ya se ve mucho mejor parte con un movimiento exacto, entonces esa es la parte del equilibrio desequilibrado de la planta es muy bueno ya, entonces se le pone una cama de kadama claro, puede ser más o menos la mitad de la maceta un poquito menos diría yo un poquito menos un poquito menos de la mitad sí ahí se pone el arbolito y ahora se ancla ya se ancla con el alambrito que pasó por los edificios de drenaje ¿alguien de los amigos de youtube tiene alguna pregunta? la puede hacer o escribir en los comentarios y vamos a ir respondiendo a esas preguntas en los próximos vídeos ¿ven? mira, super bien se fijan entonces aquí ahora que ya está anclado se puede ir dando más movimiento a la planta se puede ir sacando un poco de la tierra que está antigua vieja un poquitito no le hacen nada a la planta en daño al drenaje Alexis, con respecto a eso, ¿cuánta tierra habría que sacarle al plantón que va a traer el tipo? es lo suficiente para que no molesten el trasplante ya ¿qué pasa si...? eso es elogímero, insisto que conocenlo ¿ya? por eso, fíjense bien en lo que hago yo aquí yo creo que esa es la mejor enseñanza que puedo dar además que le puedo decir, claro oiga, para que saque un tercio, saque un cuarto, saque dos medias yo en general no me manejo así entonces prefiero que ustedes tampoco se manejen de esa manera vean lo que estoy haciendo total, si uno se equivoca, bueno meterá las patas en la segunda, no meterá las patas pero tratar de dejar un poco, ¿no? sacar por completo un lavado no, 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 totalmente no no, ahí, ¿ves? te fíjame, los bolsillos de aire también es importante ir eliminándolos metiéndole la tierra debajo porque esto ayuda a que la planta también se afirme bien, ahí después en el tiempo va enraizando, por supuesto obviamente, porque hay que desarrollarse con muchas características por eso es esta tierra la que se usa en el bonsai porque esta produce buen drenaje al tener buen drenaje produce buena oxigenación y si tiene buena oxigenación tiene raíces sanas y raíz sana es una raíz que trabaja bien perfecto así que no es secreto no tener fertilizante realmente está en el buen drenaje si hay un secreto en esta cosa del bonsai que me he dado cuenta yo que es eso que tenga buen drenaje y eso se logra principalmente con el cadáver ya, ahí está que es lo que ustedes tienen que hacer cuando reciban este set y faltaría regar entonces ah claro, hay que regar esto, sí eso es muy importante el riego vamos a mostrarlo ahora el riego debe ser en abundancia hasta que el agua salga clarita por los agujeros de drenaje este es el primer proceso que se le realiza al arbolito una vez recibido en este kit de pre bonsai y en los próximos videos vamos a mostrar otros procesos que vamos a realizar como la poda el alambrado de las ramas incluso otros trasplantes a medida que el arbolito vaya creciendo gracias por ver el video recuerden adquirir su kit de pre bonsai y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y nos vemos en el siguiente